bueno amigos buenas tardes como estamos esperemos estemos bien aquí tenemos una lavadora general electric esta lavadora general electric déjenme poner la luz por ahí en un vídeo me estaban preguntando cómo quitar el agitador ok este agitador si lo quitan o jalan como sea está un poco complicado para los que no sabemos pero ahorita voy a tratar de enseñarles cómo quitar este agitador sin batallar mucho nos venemos aquí abajo y vamos a ver a ver si les puedo mostrar bueno bueno nos venimos para acá la más vuelta el agitador va es que la luz bueno vamos a dar vuelta el agitador ahí donde estamos viendo ese puntito que vemos aquí este puntito ese puntito esa chichita que está ahí esa chichita que está ahí vamos a dejar el agitador entonces ahora vamos a darle vuelta al agitador para lado contrario ahorita le estaba dando así para que de vuelta pero vamos a dar para lado que no aprieta ok para atrás lado contrario del reloj y ahí donde tenemos la puntito que mire la vamos a dar para atrás ahí donde está ese hoyito no sé si se alcanzan a ver ese hoyo allí ese hoyo vamos a ponerle un ahí vamos a dejar en la dirección esa le vamos a poner un un desarmador ahí así y lo vamos a meter ok si no la ponen en la dirección de la chichita no va a poder entrar el desarmador ok porque adentro del agitador tiene el hoyito que se va hasta adentro por eso esa es la guía que tiene ok ahí entró el agitador entonces ya que metemos el desarmador ahí ya el agitador no va ni para atrás ni para adelante ok se amarra entonces déjenme acomodar la cámara bueno chavales ya que lo tenemos así queda para los dos lados le vamos a dar al lado contrario del reloj pero vamos a detener este bien eh que no se mueva y vamos a detener el de abajo bien haciéndolo de abajo ok nomás que esta uno viene de injusto aquí para que no de vuelta vamos a meterla yo voy a meterme para adentro para detenerle nomás con el pie no se no mucho porque luego lo vamos a a dañar los amortiguadores ok y la más vuelta así 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No quiero aflojar chavalos Salió chavalos Aquí está miren Entra de engancho y aquí le metió un desarmador Para que esto no de vuelta Ya lo sacamos el desarmador y ya esto da vuelta Entonces ahí tenemos el tornillo Y pues ya quitamos el agitador Y para ponerlo Puede ser muy fácil Nomás lo vamos a meter Y le vamos a A dar vuelta como cuando está agitando Para el lado contrario Y ahí truena y ahí quedó Ahí está listo Espero les sirva ayuda Ahí estamos saludos Espero les sirva ayuda el video Ahí se nos Nomás pónganse Cuando pongan el Pues yo lo hago más fácil así con el pie Porque pues ya lo detengo Y para que no se dé vuelta El desarmador Por eso le puse mi pie Aquí Hay cuenta que aquí queda Y este es mi pie Me lo puse así deteniéndolo aquí Para que este no se vaya Junto con el agitador Entonces este Pongo mi pie así Y lo estoy deteniéndolo aquí Ok Y ya le damos vuelta Recio Para que salga Y pues ahí quedó Chavalones Ahí estamos listos Para el otro video Saluditos Quince Háganse miembros del canal Ahí los que no son miembros Aquí tenemos esta La bolsita también Jalando Esta la estoy diagnosticando Apenas No le he encontrado falla Ahí si le sale falla ahorita Pues hacemos el video Dijo el cliente Que le está fallando Pero pues no me supo decir Que era Y ahí tengo esa otra En friega Está lavando Esa ya quedó Nomás no hicimos video Bueno chavales Pues entonces ya saben Cómo quitar el agitador Diríjanse a la guía Que tenemos ahí Así como le dije Al principio del video Ahí está En la guía Y ya nomás le dan vuelta Al agitador Que hay en el El hoyito Está bueno chavales Entonces Pues ahí estamos Esto está chueco Pero eso pues ya es punto Aparte ahorita lo voy a acomodar Ahorita Para cuando lo quieran meter Va primero metido aquí Primero entra aquí Así en la guía esa En la guía esa Ahí entra primero Y ya luego se mete aquí Ok Y ahí queda Ahí para los que no saben Ahí está Bueno chavales Ya mucho hablar Ahí está Ahí estuvo Saluditos Cuídense Vámonos Cierro